Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo sus informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 16 de agosto del 2022. Hoy hay bastantes cosas que tenemos que platicar y quiero iniciar sobre uno de los rumores que se ha estado promulgando en las últimas horas, específicamente más por analistas y periodistas prorrusos a lo largo de canales de Telegram. Y se trata sobre el interesante movimiento de tropas y agrupaciones por parte del ejército ucraniano en Izum. Ya habíamos platicado entre los últimos meses incesantemente sobre un posible ofensivo al ejército ucraniano al sur y fue algo que fue anunciado por parte del ejército ucraniano, por parte de Zelensky y autoridades en sí. Consecuentemente el ejército ruso también movilizó sus tropas para contrarrestar una posible ofensiva al ejército ucraniano, pero ahorita ambos bandos tienen gran presencia en la región, lo cual ha causado que ninguno de los dos haga algún tipo de movimiento, porque obviamente podría causar grandes pérdidas para cualquiera de los dos ejércitos. También hay que tener en cuenta que en un mes, en el 11 de septiembre, todas estas regiones van a hacer el referéndum y es muy probable que sea anexado hacia Rusia, lo cual con más razones el ejército ruso va a querer traer más tropas para defender lo que ahora en un futuro va a ser su territorio. Ya que estoy tratando de llegar con todo esto, mi punto aquí es que es posible que a causa de los éxitos que ha tenido el ejército ucraniano en el Izum podríamos estar viendo una ofensiva en esa región. Si lo analizamos de esta forma, Izum en sí y toda esta parte ha sido el único lugar en donde el ejército ucraniano ha tenido algún tipo de éxito en sus ataques y ofensivas. Vimos hace unos días y semanas más bien que el ejército ucraniano logró tomar control de regreso de Mazanipka y comenzó a empujar al ejército ruso hacia atrás a lo largo de la línea del frente. También como habíamos platicado hace unos meses, el ejército ucraniano también atacó por mucho tiempo el bosque Izum. Ahora, ya habíamos platicado en los últimos días que el ejército ruso no tiene gran presencia en dicha región y no es algo en el que el ejército ruso también tiene algún tipo de ofensiva. Yo creo que es por eso el ejército ucraniano ha aprovechado para tratar de retomar algunas de las regiones que perdieron anteriormente. En dado caso que esto sea cierto y estamos viendo más movimiento de tropas y posibles ofensivas, yo creo en mi opinión que el ejército ucraniano tiene que actuar ya. No debe esperarse porque en cuanto más se esperen, el ejército ruso se va a preparar y va a transferir a lo mejor algunos de los batallones que están en Lysitschansk hacia esta parte del frente, lo cual comenzaría a frustrar mucho de los avances. Potencialmente el ejército ucraniano quiere hacer. Al final del día, cámaras, esto todo son rumores y simplemente les estoy dejando saber para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Podría ser una decepción, al igual y no, no es algo planeado. A lo mejor simplemente el ejército ucraniano ha tenido algún tipo de éxito en esta parte del frente y simplemente están reforzándolo para seguir avanzando con corte se desarrolle la situación. La cosa es que también últimamente hace unas semanas el ejército ruso intentó en varias partes del frente avanzar, pero no pudo y no tuvo éxito. Y eso también recae a lo mejor que también es dado a que aquí no hay tanta presencia, como repito, y el ejército ruso no puede ser avances a gran escala. Simplemente lo puede hacer en grupos pequeños y a veces a lo mejor está tratando de avanzar al punto de que llega a la defensa ucraniana y la defensa ucraniana termina regresándolos a la posición en la que estaban. Básicamente causando batallas posicionales y es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Como quiera estaremos monitoreando la situación. Ahora hablemos sobre una de las grandes noticias que recibimos en las últimas 24 horas y es ahora en Crimea de nuevo. Parece ser que un grupo de sabotaje ucraniano atacó un depósito de amunición. Como pueden ver este depósito está en Azovské y no solamente destruyeron el depósito, parece ser que también lograron dañar severamente la línea ferroviaria, la cual conecta desde la Federación Rusa hasta el frente de Kherson. Y es esta que vemos aquí. Entonces definitivamente un duro golpe para el ejército ruso. No dudo que entre los próximos días puedan arreglar la línea ferroviaria, pero estamos comenzando a ver que estos ataques de sabotaje están comenzando a intensificar más a lo largo de la Crimea. También hubo otro ataque distinto en una planta de energía que está en la ciudad de Danokoy y esa planta de energía conecta con la de Nergodar. Lo cual es evidente que las fuerzas ucranianas están tratando de cortar esa energía que está siendo transportada desde Nergodar hacia Crimea para la Federación Rusa. Entonces vamos a ver cómo responde el ejército ruso. Definitivamente esto está comenzando a hacer un dolor de cabeza y es muy probable que estemos viendo algún tipo de represalia por esto. Son daños muy grandes a la infraestructura rusa, incluyendo a la logística para poder seguir su esfuerzo en el frente sur. Así que de nuevo vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Son informaciones muy preliminares. Ahora si vamos a las novedades que hemos tenido en el frente. Les voy a ser completamente sincero. No ha habido grandes cambios, pero en donde lo hemos tenido es en el este. Específicamente vamos a platicar sobre la situación en Marinka porque hemos estado recibiendo mucha información de que todas las regiones que ahorita estoy marcando están bajo control del ejército ruso y que estamos viendo poco a poco que están avanzando. Hay información muy preliminar que el ejército ruso está tomando la ciudad de Povieda que ya habíamos platicado el día de ayer. Ya han cortado esta línea, esta vía que conectaba entre Marinka hacia la parte de Novo-Miklapka del frente y que a este punto ha logrado causar que muchas de las tropas ucranianas se retiren. De nuevo, esto es información que viene del mapa pro-ruso y de las fuentes pro-rusas más que nada, pero de nuevo es algo que quería proporcionarles. También si comparamos el mapa pro-occidental, aquí dice que Solovky está bajo control del ejército ucraniano, al igual que Volodrinivka y Voladadne, todas estas regiones, aparece ser que está de nuevo bajo control del ejército ucraniano, pero si lo comparamos con el mapa pro-ruso, dichas regiones están bajo control del ejército ruso. Aquí lo pueden ver y esto es lo mismo para ambas ciudades urbanas que están ahí. Les muestro ambos mapas para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Sí hemos visto reportes y videos de tropas rusas en ambas regiones, pero de nuevo, así que voy a esperar a recopilar un poco más de información sobre esta situación, porque hemos estado viendo mucha desinformación por ambos bandos. Y es el mismo caso en Bugledar. Parece ser que el ejército ruso están disputando, Pavlivka y todas estas regiones que estoy ahorita en estos momentos marcando. Están en disputa y parece ser que el ejército ruso está tratando de tomarlas. Se sabe que ahorita Bugledar en sí está bajo control del ejército ucraniano, pero se sabe que el ejército ruso ya está comenzando a avanzar y está haciendo operaciones de ofensiva para esencialmente tomar la ciudad. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. En cuanto en el Donetsk, no ha habido grandes cambios de lo que hemos platicado el día de ayer. Parece ser que el ejército ruso está tratando de tomar la zona de Nebelski, lo cual es de vital importancia y es muy estratégico, porque en dado caso que el ejército ruso pueda ser un punto de despliegue en esta región, podríamos ver que podrían atacar a Pekroskis de un flanco y Krasnoporivka, incluyendo las zonas aledañas que están al norte, ya sea Kralivka, Selane y etcétera. Obviamente todo esto con ayuda de la artillería. Se siguen haciendo operaciones de limpieza en Pekroski y podríamos ver un poco más de información dentro de los próximos días. No hay ninguna novedad en Adipka. Es muy probable que el ejército ruso ya no siga tratando de tomarlo y disputándolo. Es muy probable que van a tratar de acercarlos desde Krasnoporivka, ya sea cortando la línea ferroviaria o llegando desde estas regiones como lo habíamos platicado el día de ayer, cuando tomen por completo la ciudad de Pekroski. Pero bueno, ya estaríamos viendo cómo se desarrolla esta situación. Ahora vamos al este de Ucrania, entre Cybersk y Bakhmut. La única parte del frente que hemos recibido información es entre Soledad y Bakhmut. Fuera de eso no ha habido información en Cybersk ni tampoco al sur de Bakhmut. Así que ahorita los combates siguen intensificándose a lo largo de la región de Soledad. Parece ser que hay control parcial y que el ejército ruso está avanzando lentamente para tomar control total. Hay entendimiento por parte de las autoridades rusas y ucranianas de que si cae Soledad es muy posible que caiga el resto del frente. Es por eso en sí es donde hemos visto más atención y más esfuerzo por ambos ejércitos de tomar dicha región, ya sea también defenderla. Si platicamos sobre Bakhmut, parece ser que el día de hoy recibimos información y actualización de que el ejército ruso ya básicamente está en las afueras de Bakhmut y de hecho han logrado tomar algún tipo de control de alguna de las zonas industriales y el bosque que está aquí. Están tratando de avanzar, pero parece ser que el día de hoy recibimos información. Decidieron detener su ofensiva ahorita en estos momentos y que ahorita están tratando de establecer una posición. La razón es porque los soldados rusos encontraron en Bakhmut alrededor de 50 minas EMP-F2 francesas, lo cual son extremadamente peligrosos. Una vez puestas en posición de combate no pueden retirarse ni desactivarse. Así que yo creo que ahorita lo que está tratando de ser el ejército ruso es básicamente tomar Soledad y enfocarse más en eso y esencialmente seguir bombardeando las posiciones de Bakhmut y no avanzar hasta que sean completamente limpiadas de esas minas. La cosa es que es muy difícil limpiar minas cuando constantemente estás en combate. Yo creo que lo que van a tratar de hacer es básicamente destruirlas con artillería y tratar de estabilizar todo el frente tomando Soledad antes de avanzar de lleno a Bakhmut como lo estaban comenzando a hacer en las últimas horas. No obstante también estamos comenzando a ver que el ejército ucraniano está lanzando todo lo que tiene a Bakhmut, ya sea refuerzos, también piezas de artillería y muchos de las tropas rusas que están avanzando están siendo golpeados por artillería. Consecuentemente el Ministerio de Defensa ruso también el día de hoy ha anunciado que reducieron muchos de los batallones que están aquí en sus puntos de despliegue con ayuda de drones y su artillería. Así que en sí, la parte este, lo que es Sibersk hasta Marinka ha sido de intensos combates y batallas posicionales con algunos avances en las últimas 24 horas. Sigue siendo un avance conciso y lento para el ejército ruso, aún así tenemos que ver si ellos están tratando alargar esto porque parece ser que este es el caso. Es evidente que se viene el invierno dentro de los próximos meses y todo esto va a cambiar. La forma en la que se van a mover los ejércitos de ambos países y cómo van a maniobrar va a cambiar mucho y vamos a ver si ambos ejércitos tienen la capacidad para poder lanzar una campaña en el invierno y poder seguir haciendo ofensivas y esencialmente ver cómo se desarrolla toda la situación. Así que estaremos monitoreando y veremos lo que pasa entre las próximas horas. Fuera de eso es todo por hoy. No olviden dejar su like, comentar su opinión en la caja de comentarios y suscribirse. Va a haber mucha información dentro de las próximas horas. Así que nuevamente gracias y que tengan un excelente martes. Adiós.